Música Bueno, hemos reservado así la última parte de la mañana un tiempo yo creo que amplio para lo que puede ser o puede no ser la parte más interesante de una mesa de este tipo y es que las tres personas, los tres especialistas que hemos traído para hacer esta introducción nos han contado lo que ellos creen que es importante para entender el tema que nos trae aquí hoy que es la conectividad ecológica y los corredores ecológicos y su relación con la planificación territorial y ahora viene la otra parte, la parte en la que vosotros y vosotras como alumnos, como participantes en este seminario os intentáis extraer de estas personas lo que a vosotros y a vosotros os interesa realmente entonces, bueno, pues no os cortéis todo lo que tengáis que preguntar, todo lo que queráis comentar todo lo que os haya ido surgiendo a lo largo de las exposiciones pues sacarlo ahora, decidlo y vamos a intentar que esto sea lo más útil posible, ¿no? bueno, sí que desde fuera a mí me ha parecido que en algunos momentos para la gente de muchos de vosotros y de vosotras que estáis más ligados a la arquitectura, a la planificación desde una concepción pues un poco distinta que desde ese ponerse en lugar de un oso, ponerse en lugar de un rayo, ponerse en lugar de un escarabajo yo voy a decir cucaracha, a lo mejor es un poco irrespetuoso aquí en este contexto y pensar pues en cómo voy a ir yo que soy un oso, cómo voy a ir de aquí a allí qué dificultades me voy a encontrar cómo interfiere en mis ganas de moverme de un sitio a otro lo que tenemos alrededor es un ejercicio de abstracción, bueno, pues un poco peculiar para la gente que estáis muy centrados pues en eso en el diseño, en la arquitectura, en la organización de la ciudad, del asentamiento urbano, de la sociedad, ¿no? entonces para compensar un poco pues y un poco como forma de romper el hielo de estos primeros momentos yo les voy a plantear a ellos pues que hagan un poco la la labor contra el hielo, que sean ellos los que se pongan en los ojos de otro animal, no voy a decir en peligro de extinción, pero sí un poco amenazado de vez en cuando que es el futuro, la futura arquitecta o la arquitecta que está intentando llegar a ser algo y que ha venido con un cierto interés a un taller de este tipo y poniéndose en los ojos de ellos un poco todo esto que habéis visto ¿cómo creéis que la conectividad ecológica tiene un puesto, tiene un lugar en lo que estas personas están manejando un poco en su cotidianeidad? y empezáis hablando como queráis y a partir de aquí pues vamos a hablar un poco entre todos y entre todas, ¿de acuerdo? Yo estaba tomando salimos de café, que tengo un amigo en Madrid, que es abogado urbanista, que trabaja en Arnaez una empresa que tiene mucha arquitectura y mucho urbanismo y demás, y está desarrollando planificación urbana una herramienta de planificación urbana y digital, donde cuando le estaba dando el máster de aporto de urbanismo yo estaba tomando la tesis en todo esto de los gis y la relación del territorio y el paisaje y un día hablando, que nunca se haya parado a escuchar lo que yo hacía, la pregunta que encajaba otra vez con su máster lo que ellos hacían era el hermano pequeño, el hermano pequeño, de estos modelos de ecología hacían unas cosas ahí con HICS, donde lo que intentaban es desarrollar un contexto de organización del territorio en el que encajaban después toda esa práctica urbanística, porque como decía Paula todas estas redes ecológicas tienen que llegar desde las partes más rurales y más montanas de los que nos ha hablado Carlos, donde se mueve el oso, hasta el centro de las ciudades debería que todo esté absolutamente urbanizado, por lo tanto eso va a generar unas restricciones de cara al desarrollo urbanístico en las áreas periurbanas de las ciudades por supuesto, en las áreas rurales es clave el estudio con estas herramientas tanto cartográficas como de análisis de la conectividad, porque van a condicionar en la que existen, porque debería existir, ordenación territorial, no solo de cara a la conservación de la flora y la flora silvestre, sino a la protección más social, a la protección de los pueblos y de las ciudades, metidas dentro de esa matriz natural. De hecho, Tani y yo le hicimos un estudio de máquinas de máster, que está determinado trabajo, no está publicado la paradoja de la misma, al final, mañana, mañana, y al final, publicarlo fue terminado. Cuando lo que hicimos fue estudiar estas redes de conexión entre los bosques, pero en las zonas periurbanas, no en el monte para ver cómo se mueve el uso, sino en las zonas periurbanas de una comarca de León, absolutamente abandonada, se llama Mañe, una comarca de la zona central de León, totalmente abandonada, sin un tipo de actividad económica. Analizamos durante 50 años, cómo había, lo que os he contado yo de esos mapitas que fue infierno, cartografía, cómo ha ido evolucionando el bosque y el matorral en los últimos 50 años. Al final, lo que dibujamos fueron una especie de, no, dibujamos unas redes de conexión del bosque y del matorral en las zonas de pasto, alrededor de los pueblos, que entra totalmente en cualquier realidad de comunicación urbana que se desarrolle en los pueblos, en municipios rurales, que tiene que desarrollarlo también, porque no la tiene la mayoría de ellos, y que sí que es una labor que encaja muy directamente con el trabajo de un urbanista, de personas que trabajan específicamente en la seguridad de la vida humana. Pues bien, lo que hicimos fue, con eso, desarrollar unos indicadores por pueblo de riesgo de incendio que afecte al nivel más alto del riesgo de incendio, que es el que puede quemar las casas. Hicimos la planificación hasta el año 2000 y nos salían 3-4 pueblos con un riesgo máximo de incendio, porque son los que se han quemado en los últimos 15 años. Es justamente esos pueblos. Y fue un ejercicio donde se usó la cronografía, la ecología y la expansión del bosque, estas redes ecológicas de conectividad del bosque, que al final eran combustibles, eran como las mechas que hacen llegar un incendio que ocurre en el monte porque un ganadero todo quema y llegan hasta el pueblo. Y son los pueblos que se han quemado. Entonces, este tipo de servicios, no solo para la gestión de formas del oeste, sino para una gestión meramente humana de la ordenación de los pueblos, son importantes, matizo, para las redes ecológicas como las estructuras verdes, pero también para tener en cuenta que la creedad de los futuros, por ejemplo. Una de las redes complementarias a esta parte más, más de conservación y tonalidades. Bueno, en mi opinión, creo que es muy importante que de alguna manera vosotros os impliquéis en la infraestructura verde urbana, ya que vosotros vais a planificar, vais a gestionar el territorio. Y desde esa perspectiva, creo que tomar conciencia de que los servicios ecosisténicos son necesarios para todos nosotros, creo que es bueno, de algún modo, trabajar en ese sentido. En el sentido de conectar esas formas periféricas de las ciudades, que normalmente suelen estar muy degradadas, con el interior de las ciudades. De algún modo, es una manera de trabajar en todo su común, implicando a la sociedad también, y que la infraestructura verde urbana puede ser tomada como una parte de cada uno de nosotros y también en beneficio de todos. Y en ese sentido, creo que tomar medidas en la ciudad para fomentar la infraestructura verde urbana es una ventaja, una ayuda que creo que actúa en un nuevo beneficio. Y desde luego, tiene también otros beneficios asociados, que pueden ser, por ejemplo, la mitigación del cambio climático o la adaptación al cambio climático en las ciudades, que realmente estamos viendo. Ese efecto está provocando daños a toda la población. Entonces, yo os animo a que investiguéis, a que entréis en ello, porque de alguna manera tenemos que estar todos conectados. El mundo rural tiene que conectarse con el urbano. Y a través de esta herramienta, pues tenemos una guía abierta. Y de hecho, va a haber muchos fondos europeos para desarrollar este tipo de infraestructura verde. Y bueno, es una monstruidad, desde luego. Yo, más o menos, apoyo a lo que han dicho. En realidad, desde el punto de vista del arquitecto lo veo como una oportunidad. En los fondos verdes, todo este tipo de infraestructuras, porque al final, a lo que se va a atender, en las ciudades que no tienen grasa, hay con gomeo urbes, sobre todo en las pequeñas ciudades, como Calleci, León, etc. A tener una infraestructura agresiva, ya sea de ocio, como el momento económico, pero también que tenga una funcionalidad ecológica. Y ahí, esto, una parte que existe con todo ello, que igual os guía como muy lejos, de cómo la funcionalidad que tienen los corredores, la conectividad, la fauna, que está muy lejos de la ciudad, no está tan lejos. Al final, vivimos en un ambiente que nuestro uso directo del espacio, en las ciudades, en las vías de transporte, está incluyendo en cómo se distribuye el resto de fauna, de especies con las que pueden consistir. Y hay un montón de procesos interrelacionados, pues el punto de vista de las ciudades es una oportunidad ecológica, una necesidad ecológica, y yo creo que lo que es importante es que las cosas que se hagan tengan un fundamento científico, una base sólida. Que no solo se haga que quede bonito, sino que se integren otro tipo de conocimientos, aunque inicialmente para un arquitecto que vienen como a la desmano, todas las cosas de corredores, conectividad, de calidad de hábitos para las especies, y además os da de crear como una utopía, es decir, pues hay un montón de especies, ¿cómo vamos a conseguir que conectividad dentro de una vía o dentro de unas zonas urbanas, periurbanas que están creciendo? Pues hay una manera de hacerlo, ¿no? La cosa es integrar todo los conocimientos, el conocimiento y el conocimiento, el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento de esa genera, aprovecharlo y que se haga de la mejor manera posible. Sí, bueno, soy Teresa Pastor, de Parques Protegidos. Y por aquí quería, no sé si es un poco pragmática o problemática, pero me pregunto si siempre la tranquilidad es tan buena. Como decía José Manuel, si el incendio se te mete en la ciudad porque están muy bien conectados los bosques con la ciudad, eso puede ser problemático. Si se te mete el javelis hasta el centro del jazazo, provocándote a quienes, puede ser también problemático. O sea, bueno, no cuantos, ¿cómo los arquitectos pesajistas o los arquitectos urbanistas deciden, hasta qué punto comentan esta conectividad en las zonas urbanas? Porque hay vos opiniones. De un solo dos palabras y hagas el... ahí hay un nicho, realmente, entregarles una oportunidad, un urbanismo inteligente que considere las dos vías. No únicamente una ecología exacerbada y un urbanismo meramente urbanístico. Habrá que establecer un equilibrio y, por supuesto, habrá que coletar una oportunidad de hacer personas a lo mejor con una serie de barreras no sé de qué forma diseñadas o planificadas para que, por lo menos, aunque no estés, aunque no haya una conectividad funcione, que sí parezca que hay una conectividad de estructura, de alguna manera. Un poco, una versión muy simplificada, podrías tener un bosque, pero con... una verga. No sé, pues es una barbaridad, pero existe una conectividad estructural, pero por ahí no pasa nada. Yo no me he metido ahí, por no alargar la charla, pero sí que hay bastantes efectos negativos constatados de los corredores, ya sea extensión de plagas, especies de las obras, también, incluso dentro de la... cuando tú te restringes a una especie concreta, si tú te limitas a un corredor, pero si el corredor lleva a una zona mala, puede que estés llevando a un... lo que se llama un sumidero, ¿vale? Entonces, te llevas a una zona, tú te limitas un corredor, lo favoreces, y al final acaba en una zona que es de peor calidad de la que venía y no estás favoreciendo en nada, estás... tienes un efecto negativo de los corredores, sí tiene efectos negativos, así los corredores, entre otras especies, las cosas que hay, que podrían evaluarlos y ver cuáles son las cosas beneficiosas y las negativas. Y luego, desde el punto de vista de... no sé, de extender, de limitar lo que decía José, pues hasta aquí, lo importante es que haya permeabilidad, que cuando se diseñe algo, cuando tú digas hay una población aquí y otra población aquí, pues a lo mejor no te interesa que los osos se vayan extendiendo hacia el oeste, a lo mejor, o sea, eso no es una decisión de un ecólogo, o sea, es una decisión política, es una decisión social, económica, pero sí te puede interesar, porque lo vital es que si hay otra población que está aislada, que está en peligro, que si no se conecta se va a extinguir, pues que hacia ese lado puedan ir, por donde sea más lógico, por donde te salgan los análisis y por donde conozca y por donde pueda, sí, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista más de la ecología, lo que tenemos que hacer es crear soluciones a problemas reales, sobre todo, a valores más suficientes, porque tampoco podemos ser utópicos, no, por lo tanto, digamos, queremos conectar todo, queremos que todos los bosques representen la distribución que tenían hace 200 años, pues es muy difícil, lo que hay es que evaluar las posibilidades, los gestores, los políticos, los arquitectos, los urbanistas, tienen que decidir hacia dónde vamos y los que hacemos trabajo más técnico, más científico, decir qué herramientas hay y qué soluciones tenemos para eso, porque bueno, que tampoco creo que sea bueno conectar todo y luego también, aquí quiero hacer un inciso, porque incluso yo que soy ecólogo forestal, que siempre me he dedicado a temas de bosques, la conectividad no es sólo de bosques, siempre tenemos la idea, los coneguarios no son sólo bosques, hay zonas de pastizal, hay zonas estiparias que también hay que conectarlas, no sólo son árboles, el mundo ni la proelece, entonces, una de las limitaciones más grandes, por ejemplo, son entre zonas de, entre acuíferos, hay zonas de acuíferos que están encladas, que antes tenían conexiones así, que antes tenían entre medias otros acuíferos, y las aves o otros organismos podían pasar, y ahora ya lo están, o sea, que la conectividad no penséis sólo ni en los corredores, en árboles y bosques, hay otro tipo de ecosistemas que también tienen que estar conectados y que también tienes un portazo, que tenemos un ser como todo en un salón, los corredores, y en parte del tema de los ecólogos, es una nueva foto del bosque, y ahí yo creo que es muy importante el pensar cerca de la ciudad que es exactamente el tipo de paisaje que quieres proteger, porque las zonas forestales son importantes, pero cerca de la ciudad también pueden ser importantes los cultivos, la agricultura periurbana, los paisajes que producen alimentos, que producen tibatura, y se tienen que conectar de otra parte, de otra parte distinta. Bueno, sobre este debate, yo creo que se está planteando un poco la negociación de un fin en sí mismo, a mí me parece que la práctica es un atributo que tienen que tener los sistemas naturales para que funcionen adecuadamente, y desde el punto de vista de cómo conozco la gente que nos dedica a los esfuerzos a los sistemas naturales respecto a la gente de las ciudades, sí que me parece que es algo más positivo en el foquese de los servicios del ecosistema, porque es una cosa real. Y si creéis que hay un déficit bastante fuerte, una asignatura tendencia por un resultado, que es precisamente para transmitir eso, es decir, cómo podemos transmitir que los sistemas naturales funcionen con todos los inconvenientes que tienen, porque cada vez que de repente haya más superficie de bosques y que haya más arrumades, que haya terapia táctico, que bueno, todo esto que estamos viviendo que genera algo ahí en las estrellas, ¿cómo podemos hacer para realmente transmitir eso? Lo importante que es que esos servicios que hemos existido sigan funcionando, ¿no? Y yo me reconoce que tiene este tipo de atributos como la conectividad y muchos otros que nos han dado en el estado. Desde ese punto de vista sí que me parece que hay un problema porque cuando vamos ahora mismo, que a mí me ha comentado ahí, de relación del territorio, ejemplo, Castilla y Miró, que ahora mismo estamos en un proceso que se llama ordenación territorial, realmente el único que hablamos es de prestación de servicio y de ordenación de servicio dentro de la ciudad, pero de la componente territorial no se habla. Es decir, yo cuando veo estos grupos de expertos que hay de ordenación en territorio, digo, ¿de qué habla? Se hablan de donde tiene que estar dentro de él, y pues hablan de otras cosas. Entonces, sí que sería importante, y por lo tanto de esta perspectiva es para que hay servicios que sí o sí estamos perdiendo. Es decir, el agua, por ejemplo, es una cosa que se va a tener que en un problema para las ciudades ya. En el periodo de una provincia desde hace o menos, en los últimos meses, en la administración habían perdido cinco millones de euros y fortabilizadoras para dar servicio a la ciudad y la foz. Claro, ellos al final es por algo, es por cómo estamos en el territorio, qué tipo de actividades hay, y yo creo que eso tiene mucha importancia ese grupo de sus perspectivas. Yo creo que las cosas como la que me interesa tienen que venir por ahí, ¿no? Es decir, no, es que vamos por aquí cuando se va a quedar sin agua en las ciudades dentro de un poco. Y ya no son las ciudades en la noche se va a un tiempo largo. No sé si seríamos capaces de... Yo tampoco, si seríamos capaces de la verdad. De esta idea, pero tiene que poder. No tanto como... Es el enfoque de la infraestructura verde. Lo importante es que el sistema de infraestructura verde funcionen y que esa abracción de la infraestructura que nos van a ir en el actual, pues, para que más no te llevas, pero, en la construcción. Sí, decía que es el enfoque de la infraestructura verde generalmente. Los servicios ecosusténicos caracterizan ese mantenimiento de esos servicios es uno de los pilares de la infraestructura verde junto con la conectividad y junto con la extraordinaria ecológica. Es un reto, desde luego, que la población tenga conciencia de lo que supone el mantener esos servicios. Y creo que en esa línea se está investigando muchísimo y Europa está apostando por ello. Espero que lo logremos. Desde luego, nosotros estamos trabajando a full time con este tema y creemos que después las comunidades autónomas tienen que dar también un empujón para apostar por ello, que son las que tienen la competencia en los usos del suelo. Y, bueno, haciendo una coordinación adecuada, las comunidades junto con el Ministerio puedan desarrollar después sus propias estrategias autonómicas sobre infraestructura verde e incorporar esa importancia de los servicios ecosistémicos tanto a nivel rural como a nivel urbano. Desde luego. Sí. El problema es que todo lo que hay en medio de comunicación ambiental se percibe de una manera como negativa desde el punto de vista de la descripción. Entonces, un poco lo que he comenzado antes era tenemos redes de espacios que han crecido en los últimos años de una manera brutal. Por lo menos que hemos ido en Castilla y León en los últimos diez años hemos pasado de tener un 5% del territorio protegido con la red de espacios naturales que fue que fue el proyecto de protección de tareas naturales a tener el 25% que es la red de la red de la red y ahora generamos una estructura verde que pasaron del 25% a muchísimo más terreno. Bueno, pero la estructura verde no quiere decir que esté protegido. Bueno, ese discurso es el tipo que vamos a usar el sitio para decir que no nos está en el sitio de la comunicación de las comunidades no nos se desplazan en el lugar. La cosa es que no porque ¿cómo lo he creído la gente? ¿Cómo lo he creído la sociedad? Y la realidad es que el proceso nos esforzamos en transmitir en no nos incorporar la participación en el proceso de participación y todo esto la realidad es que no conseguimos pasar esa visita un poco de los de los de los de los proteger el lo bajo los 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 hay una o sea yo creo que quizá tenemos esto se va cambiando para que más todos los queremos ser más ambiciosos y luego encima no es tanto político a la verdad eso es la realidad porque claro todo esto con la manera pues parece una serie de determinaciones sobre las áreas de la comunicación sobre las estructuras de desarrollo de servicio o bueno comunicaciones de la comunicación que muchas veces no son muy populares no todo termina aunque haya un interés una directiva europea que se transpone al ordenamiento jurídico español que se las comunidades están derivadas a las comunidades autónomas que genera un plan de gestión estoy diciendo un poco hablando organizando el renal en cantar que hemos estado haciendo el último año y medio las bases técnicas para resolver planes de gestión de los espacios de los terrestres por ejemplo de ahí sale un estudio científico concluye una serie de herramientas unas electrices unas planes de acción pero que al final eso tiene que estar subido a participación pública que lo puedes hacer bastante crítico se sube a las webs nadie ni siquiera lo ve y directamente a probar su plan de gestión pero para hacerlo bien sobrevive unos procesos de participación que nosotros hemos estado tres meses moviéndonos por Cantabria y al final todo que hagan la directiva termina en la gente y en su percepción y la gente va a esas reuniones como tú has dicho a hablar de su libro y tú llegas allí como eso como empezado que va a hacer conservación pero a través del lenguaje de los servicios ecosistémicos y si no de los euros del dinero y jugando un poco a futuro jugando un poco con estas teorías económicas de las generaciones futuras imagínate que tú vas a estar en 30 años y tus hijos y tus nietos que les quedes muchísimo van a sufrir este y este problema debido a una gestión actual prescindes de ciertos términos que pueden asociar a conservación mismo pero no estás olvidándolos lo estás incluyendo en unas en unos unas una forma de complicarlo a través de los servicios ecosistémicos que la gente sí que lo entiende entonces sí que van a poner a lo mejor en valor el hecho de no deforestar ciertas cabeceras de recarga de acuífero pero ni mencionas cabeceras ni encima de recarga de acuífero mencionas el abaratamiento de un 40% de los costes de tratamiento de agua para para abastecimiento sin cuotabilización o confinación más liviana en las ciudades pues con todo eso con toda esa traducción de lenguaje en el servicio a nivel de euros y qué va a pasar si no hacemos esto y esto la conservación sí que la trasladamos a un a un algo que la gente entiende y valora sino que ve como el pesado que viene con la restricción cuando es cierto que la restricción existe pero no solamente pretende tomar la carta de estas tres paraguas conservar el oso e indica conservar todo el ambiente del oso que tiene toda una serie de servicios que si no lo hacemos si no conservamos al oso todos los demás de desmorona y los servicios desaparecen servicios de de mucho tipo que vamos a pagar en el futuro pues sin duda el uso de los servicios ecosistémicos y llevar todo al final a euros está la clave para que la gente lo ponga el valor hay dos cuestiones que yo creo que son claves y que enlazan también un poco con lo que estaba diciendo ya se han apuntado antes lo habéis apuntado vosotros por un lado es la gestión quiero decir esto que estamos haciendo es un ejercicio de planificación la planificación lo que obtienes al final es un diseño es un modelo que puede funcionar mejor o peor y para que funcione mejor necesita que haya gente detrás de él gente gestionando gente impulsando entonces es una cuestión que sí que me gustaría que pudierais profundizar un poquito más y luego relacionado con esto también y también lo habéis comentado y también tiene mucho que ver con eso de que vienen los los de la vertiente ambiental y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas está la implicación sectorial quiero decir no es tanto que venga gente del ámbito ambiental y diga así tienen que ser las cosas como el que desde el sector agrario desde el sector de la arquitectura desde las ingenierías desde desde las comunicaciones y las infraestructuras se entienda lo que se está lo que se está gestando aquí se entienda un poco ese modelo territorial complejo en el que tenemos que caber todos y y se implique en estos sectores en desarrollar un poco todo este bueno toda esta propuesta que se está planteando ¿no? sí que bueno en esta línea que sobreviviréis un poco ¿cómo buscamos esa esa implicación? yo sobre este segundo punto creo que este tipo de un evento por ejemplo en un seminario de corredores ecológicos se ve en una historia de arquitectura pero es importante ¿no? al final siempre hemos estado la parte ambiental la ecología no como ciencia sino como como ente social para los biólogos ecólogos la vida la economía las economistas o sea este tipo de cosas y yo creo que hay que tener una visión más general sobre todo cuando tú ya te quieres dedicar a temas más de gestión o quieres llegar a que en lo que tú trabajas que no hay incidencias o de la sociedad creo que hay que tener un ámbito más alto entonces que este tipo de cosas de conocimiento de ecología de corredores no solo lo manejemos los psicólogos biólogos y la gente que dedica media ambiente está muy bien que es lo que tendría que hacer y lo que poco a poco va pasando mi experiencia como biólogo en la escuela de ingenieros forestales que es donde trabajo ahora hace 20 años cuando yo hablaba como ingenieros forestales éramos dos mundos completamente apartos era gente productivista algunos igual tenía una versión más una visión más conservacionista del monte de los bosques pero en general la educación que se daba allí en las escuelas el perfil del estudiante del profesional era bastante productivista el cambio de 80 años ahora es la gente ha incorporado conceptos de ecología estudias anticas forma parte que es una oportunidad interna incluso en la parte de producción eso mismo creo que es interesante que pase en la arquitectura no solo como algo que te obliga sino como una oportunidad y una necesidad social porque al final podemos vivir en ciudades aisladas de la naturaleza pero somos parte de la naturaleza incluso las ciudades por muy aisladas que quieran estar o las zonas rurales siempre hay un intercambio de hecho hay una ciencia que estudia los animales y la vegetación en ambientes urbanos porque la cubierta urbana mundial está aumentando exponencialmente y los animales tienen que sobrevivir muchos están adaptando y la vegetación igual es un proceso en el que yo creo que los procesos generales de la planificación urbanística tienen que ir poco a poco integrando cosas y no hacerlo por obligación sino por conciencia y por que vean que es lo necesario porque han ido mejorando aspectos en el diseño en aspectos igual en los aislamientos de los edificios ese tipo de cosas que ahora parecen tan naturales probablemente hace 30 años en una ciencia te dirías ¿para qué? para lo de la ciencia esto mismo son cosas que poco a poco irán calando y que serán más naturales que puedan nos gustaría volver a a la pregunta que habías lanzado antes en forma de reto para ver de qué manera los arquitectos podían asumir todo este tipo de teorías en lo que es la planificación urbanística yo creo que podríamos hacer un razonamiento partiendo de la historia cuando surge un núcle urbano el entorno de ese núcleo urbano estaba relacionado con las necesidades en función de los recursos que ofrecían para abastecer ese núcleo urbano hace 200 500 o 1000 años volviendo atrás el núcleo el núcleo urbano lo que necesitaba era un entorno en el que se pudiera abastecer de alimentos y de otro tipo de recursos energéticos o lo que fuera pequeñas etc de tal manera que sus entornos más enviados y en un canal era lo que estructuraba pues las posibilidades de poder abastecer a ese núcleo de ahí la urbe el arro y la silva ¿no? el rascendiente etc bueno ¿qué ocurre a lo largo de la historia? pues la especie humana se va independizando de esas necesidades de esos recursos primarios al mismo tiempo va incluyendo a esos propios elementos que llevan abasteciendo entonces ¿cuál podría ser la fada futuro de la de la planificación actual del urbanista en relación a ese entorno periurbuano? pues sería buscar nuevas necesidades nuevos usos nuevos materiales nuevas necesidades de ese entorno claro si planteamos desde el punto de vista ecológico si no lo podemos plantear de una manera absolutamente uniforme es decir que todo el entorno de la ciudad fuera bosque no porque eso no ofrece todas esas necesidades actuales por lo tanto quizá el planteamiento teórico sería buscar un entorno periurbano que fuera de geografía pesagística ¿para qué? para que pudiera obtener los bienes y servicios que ahora necesita la especie humana no alimento porque si necesitas un carne la puedes traer de Argentina si necesitas garrazos los puedes traer de Rusia eso ahora no es problema el problema es la forma de unir la forma unir la forma de abastecer y al mismo tiempo que eso produce una heterogeneidad ya digamos desde el punto de vista negativo pues como compensarlo para ofrecer bienes y servicios que ahora necesitan o que van a necesitar en un futuro próximo pero se centrarlo dentro de esta teoría es un reto pero lo que había que crear es pero lo que había pesantista yo en ese sentido me parece buenísima idea porque de hecho quizá lo que necesitamos es un cambio de chino y dejar de pensar que el desarrollo tiene que ver con el crecimiento de este vino quizá lo que tenemos que hacer es que nuestras ciudades tal y como están lo que tenemos que hacer es invertir en su mantenimiento y su mejora en vez de crecer y crecer y crecer hasta que sea insostenible del todo entonces en ese sentido puede que a partir de esos anillos periféricos de de que pueden tener unos sostenibles se pueden hacer muchas cosas y en ese sentido ahí sí que podéis aportar muchísimo eso es lo que hay que recalcar teniendo en cuenta que los bienes y servicios que antes se obtenían de este entorno ahora no van a ser los mismos que lo que hay que hacer es saber que bienes y que servicios se prevencionan y no solo del bosque del bosque del prado de las series de reglamentos de cultivo de lugares para hacer agricultura de experimentos de ocios etcétera 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 eso es lo que los arquitectos tienen que diseñar en su mente y traspasarlo a nivel periurbano yo creo que por alusiones es hora de que alguno estudiante y tal levantéis la mano y digáis lo que os parece yo creo que es un tema de 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 conocimiento de la población o sea el sentido común del conocimiento del territorio que tenía toda la población hasta los cambios de desarrollo industrial eran muy armónicos con lo que rodeaba o sea se entendía había un sentido común de lo que era el agua de lo que era y el territorio en particular de la zona porque cada territorio es de una determinada manera ¿no? los cambios del desarrollo y de la economía han entrado en contradicción con la mayoría de la población no sabe en qué territorio está no es fundamental lo que yo he dicho la deslocalización de los alimentos de lo importante es tener trabajo es tener una serie de cosas que antes dependían mucho del territorio ese proceso ha sido muy rápido en muy pocos años con lo cual hay una desinformación total sobre lo que hay con lo cual los procesos participativos no son reales porque tú estás participando en función de tus intereses económicos si tienes trabajo o no tienes trabajo y los agentes económicos venden una solución por ejemplo para potabilizar el agua en agua potable se coge del pantalón donde van las aguas pecales entonces técnicamente te dicen que es viable coger el agua del váter pero claro en una zona bastante virgen el modelo económico que acaba funcionando porque esto está contratado con grandes empresas grandes abriados sistemas y tal que bueno si eso se analizara de verdad cómo tiene que captar la población no acabarías en ese sistema entonces ahí hay una contradicción pero la mayoría de la gente lo que necesita es que dé al mismo y saldado no sabe ni como sabía antes un señor que tenía que limpiar la fuente que tenía que estudiar todas estas cosas sin descargar falta muchísima información de dónde vivimos entonces el arquitecto puede intervenir pero a demanda de unas necesidades yo creo que es un tema cultural informativo en el tema hay que establecer una nueva una nueva relación de necesidades supira aquellas ideas que tenía que había no las tiene pero eso ve de otra unidad por otras nuevas que sí tiene el caso del el caso del todos los núcleos de formación surgían fundamentalmente primero tendría que ser un sitio donde hubiera agua si hubiera agua no hay agua pues no hay y los sitios que no tienen ya ven los ángulos que están pasando que tener que hacer dos o tres horas con un cálcar no le ha tapado pero eso no es no es calidad de vida lo que pide la especie humana es calidad de vida pues el problema del agua resulta que al final el 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 lo que ha hecho ha sido todo lo contrario donde antes tenía agua ahora la tiene pero la ha contaminado entonces tiene que buscar esa esa opción en todo lugar bueno esa puede ser una necesidad la necesidad nueva de conseguir agua de calidad cambiar de sitio conseguir lugares de conseguir otro tipo de otro tipo de otros efectivamente es otra idea completamente diferente de lo que existía anteriormente en el concepto de el cambio hacer un análisis de esa profesión efectivamente es irlo rápida pero ir viendo que es lo que necesita que es lo que quiere y eso pues determinará que al final si lo haces de de lógica lo que requiere de esa zona periurbana es heterogeneidad paisajística para que de esa heterogeneidad paisajística paisajística puedas obtener la mayoría de bienes y servicios que hoy tenían necesidades de supección humana que habrá que definirlos analizamos lo que ofrece un mosquero claro pues un finidad de bienes y servicios pero no solamente es el ocio recito hay otras muchas cosas que son completamente distintas que tampoco tienen por qué ser el elemento verde que puede ser azul o puede ser simplemente el elemento transparente como contraposición a lo que podríamos llamar el elemento contaminado o alterado transformado pero de alterado yo confío realmente que al final el tiempo da la zona es una especie de ciclo ha habido un momento tan hecho como has comentado ¿cómo es? ha habido una desligazón del territorio del hombre con el territorio y al final la globalización nos permite obtenerlo de gramos donde gramos no hay ese control de tu entorno pero al final yo creo que el ciclo vuelve otra vez porque hay ciertos servicios que te has desligado de ellos pero que van a reclamar estar ahí que van a reclamar